Hasta antes del 21 de junio, su nombre no figuraba entre los aspirantes del PAN, mucho menos se le identificaba como el posible candidato que encabezara la inédita alianza con el PRI y el PRD. Ese día, el gobernador dio la sorpresa, sin mensajes cifrados, en un evento realizado en Villa de Casas, Cabeza de Vaca destapó a César Berastegui como su favorito para ocupar el puesto que dejará vacante este año. Más de seis meses han pasado desde entonces, y el panorama es otro. De ser un funcionario ajeno a los reflectores, el truco pasó a ser una marca política que se apresta a competir en una elección muy compleja. Sin duda es el reto más duro que haya enfrentado alguna vez el oriundo de Jicoténcatl. Para llegar hasta este punto, a Berastegui le tocó operar su propia carrera por la candidatura en un proceso interno que, aunque civilizado, no estuvo exento de tensiones. Porque desde hacía meses había otros tiradores con la mira puesta en el mismo objetivo, el más aventajado de todos, el alcalde porteño Jesús Nader, pero también figuraban en la lista otros dos políticos cercanísimos al gobernador, su propio hermano Ismael García Cabeza de Vaca y el por entonces presidente de la Junta de Coordinación Política Gerardo Peña. El truco desató los nudos de la sucesión y hoy puede presumir de contar con el apoyo de los otros tres aspirantes, lo que no es poca cosa. Con la precandidatura a la mano y la coalición formalmente constituida, también se echó a la bolsa a los priistas que antes lo veían con recelo, o al menos eso decían. A estas alturas, amplios sectores del priismo abrazan la causa turquista, lo mismo que algunos morenistas disidentes y prófugos de otros partidos como el Verde. La consigna la dejó muy clara desde su primer discurso como precandidato. Hay que respaldar y hacer un traje a la medida para cada segmento de la sociedad, dijo tras registrarse en el Comité Directivo Estatal. Antes, había invitado a militantes y simpatizantes de todos los partidos a sumarse a su proyecto. Es el mismo mensaje que ha llevado a todos los municipios que ha visitado durante la precampaña, donde cumple con las formas de visitar a la militancia de cada uno de los partidos que integra en la coalición, sin importar si se trata de actos masivos o con unos cuantos asistentes. Está en marcha la obligada talacha electoral que se impone ante un reto como el que enfrentará. Con ese camino recorrido, el truco se metió en la competencia.